Viaje al pasado, por Sub-048. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto todos los derechos a sus debidos creadores. Viaje al pasado, por Sub-048. Capítulo 2. Capítulo 2, La seguridad de Usu. Fue una experiencia interesante para él ver la patria de su madre en el apogeo de su poder durante la Segunda Guerra Shinobi. Vio a su familia Usumaki caminando, feliz, saludable, lleno de vida y sintiéndose bien. Muy lejos de lo que algún día les ocurriría a ellos y a Usu sin su intervención en los próximos meses. La Segunda Guerra Shinobi estaba escalando, Iwa estaba en marcha, y Kumo estaba a su lado en ese sentido. Zuna y Kiri también mostraban signos de elegir objetivos, pero el tiempo transcurrido Usumaki sabía que todos convergerían en uso en el último momento posible. El anciano sospechaba que Hiraiye y su maldita red de espías Kami tenían algo que ver si la revelación del Shinigami sobre lo que los Sanin hicieron al vender el clan Usumaki durante este punto en el tiempo como una indicación. Todos los desafortunados que sucedieron al clan Usumaki habían sucedido poco después cuando Sarutobi Hiruzen se convirtió en el ocaje Sandaimi. Ese momento en el tiempo fue en realidad hace varios años y poco después de su reinado hubo claros signos de tensión entre Usu y Konoha. No es sorprendente. Queríamos a Mitoaki para que Kurama se volviera a convertir en un nuevo anfitrión y no lo permitirían. Afirmando riesgo de seguridad esto. Sello de debilitamiento eso. Bah. Si realmente estuvieran tan preocupados por tales cosas, nos habrían permitido sacarla de Konoha en secreto y desviar las otras aldeas con la red de espionaje de Erosenin. En cambio, habían exigido que enviáramos a uno de nuestro clan a Konoha para que se volviera a sellar. La única razón por la que incluso permití que esto sucediera fue para que mi madre abrazara a Kurama y algún día conociera a mi padre, pensó un Usumaki Yamamoto, que también estaba en un punto de la vida en el futuro, y se llamaba Usumaki Naruto. Pero a diferencia de antes, esta vez era un verdadero Usumaki de pura sangre, y tenía todas las habilidades que poseía uno como él a su edad. Al final resultó que, en realidad, había habido un miembro del clan Usumaki con el nombre de Usumaki Yamamoto, inserte aquí el nombre super largo del culo, y se presumió muerto durante años en algún momento entre la primera y la segunda guerra shinobi. Nadie sabía si era de la vejez o de algún vengativo shinobi de aldeas rivales. Por supuesto, cuando Naruto o más bien Yamamoto apareció en la puerta del clan, muchos dudaron de creer que él era el artículo genuino, y le preguntaron dónde estaba todo este tiempo. El proclamado Yamamoto explicó fácilmente cómo se había aislado para emprender un viaje espiritual de iluminación. El hecho de que no se puso en contacto con ellos durante esto se debió a que perdió la noción del tiempo y el viejo Usumaki se disculpó humildemente por ello. Mucho al fuerte sudor que caía y las reacciones plantadas de su familia cuando dijo, me perdí en el camino de la vida espiritual. Mi mal. Antes de soltar una risita de Usumaki. Después de ese momento en particular, Usumaki Yamamoto ahora era parte del clan una vez más, y se lo consideraba un asesor clave para el jefe del clan Usumaki. Muchos sugirieron que asumiera el cargo de clan EAD, ya que era el Usumaki más viejo, si no el más fuerte, pero Yamamoto les dijo que no era para él, y confió en que el clan EAD actual haría las cosas bien. Hola viejo. Exclamó una chica pelirroja corriendo hacia Yamamoto con una sonrisa en su rostro. Hola Kusina-chan. ¿Cómo estás? Preguntó Yamamoto mientras encontraba interesante ver a su madre de esta manera. Desde la última vez que la vio estaba en su mente, completamente crecido, y no tenía miedo de golpearlo en la cabeza por ser lo que ella consideraba grosero. Estoy bien. Mejor que tú apuesto con tus viejos huesos, comentó Kusina con una sonrisa. Señal de marca de Yamamoto y un puñetazo en la cabeza pelirroja de la niña. Mis huesos tal vez la vieja Kusina, pero no han perdido nada de su fuerza. Exclamó Yamamoto irritado antes de darse cuenta de lo que había hecho. Acababa de golpear a su madre, ex madre en la cabeza. Por un momento, temió lo que sucedería si Kusina descubriera que su futuro hijo, que viajó en el tiempo, la había golpeado en la cabeza cuando era niña, y llamándolo viejo. Afortunadamente, el momento se restó desde que dudan de ella la vida, averiguar, y no es como alguien con vida sería capaz de decirle la verdad, además de él, que tuvo no intención de hacerlo. Oh. Significa el viejo Yama. Exclamó Kusina con una mirada fulminante. Snippy pequeña cabeza de tomate. Respondió Yamamoto con la mirada de Kusina intensificándose. Retira eso. No soy una cabeza de tomate. Dijo Kusina mientras lo señalaba. No, no lo haré. Ahora si me disculpas, tengo que irme. Adiós por ahora Tomate-chan. Respondió Yamamoto antes de irse a través de Shunpo e ignorando el grito enojado de la niña que algún día sería la madre de Uzumaki Naruto. Y puso en marcha la razón por la cual nadie en Konoha se atrevió a llamar la tomate después de la primera vez que un estudiante de la academia lo dijo. Torre de Usu, en algún momento más tarde Hiraiya de Konoha y un equipo de Ambu asignado vendrán aquí mañana a instancias de locaje. Quieren inspeccionar los sellos que rodean las secciones defensivas clave de Usu, dijo Uzumaki Garb, quien sintió que Yamamoto debería saber sobre esto, y escuchar lo que el hombre mayor sentía por esto. No es de extrañar ya que ambos tenían una creciente aversión por Konoha. Cuando Asirama y Tobirama estaban vivos con el sombrero ocaje en la cabeza, todo estaba bien. Los lazos entre los dos habían sido buenos y Nito envió cartas a casas o sobre Konoha y como le encantaba. Pero como Hiruzen había estado en el poder, las cartas llegaban con menos frecuencia, y estaba claro que la anciana no se preocupaba por la aldea como solía serlo cuando su esposo estaba vivo. Cuando surgió la cuestión de transferir Kyuubi a otro Uzumaki, Konoha prácticamente había declarado a los Biju su propiedad, y por lo tanto les pertenecía independientemente de si el único capaz de retener al zorro era un Uzumaki. Garb casi se golpea con el joven ocaje, y cuatro de sus zambú tuvieron que sujetarlo. Hiruzen tenía una expresión indescifrable en su rostro, pero el jefe del clan Uzumaki podía ver a través de su fachada de piedra. De hecho, Garb se preguntó por qué Mito no estaba en la reunión, y había sospechado que se debía a que las habilidades sensoriales de la mujer detectaban las verdaderas intenciones del sandaime ocaje. Garb sabía que Mito amaba a su difunto esposo y cuñado, pero el clan Uzumaki se preocupaba primero por la familia relacionada con la sangre, no importa qué. Como tal, Garb sintió que Mito tendría la última palabra si estuviera allí, y se habría puesto del lado de su clan sobre Konoha solo para asegurarse de que las cosas se hicieran correctamente en uso por los maestros foinjutsu más hábiles. También quieren llevar a Kusina a Konoha por transferir el Kyuubi de Mito a ella, agregó Yamamoto con el seño fruncido. Si bien no me gusta la idea de usar Kusina de esta manera, tenemos que ser tristemente realistas de que es necesario para mantener el Bihuu fuera de las manos de aquellos que abusarían de ese poder. Aunque dado que Konoha tiene el clan Uchiha, me inclino a luchar contra ellos en esto. Mito está en sus años crepusculares. Ella merece ser enterrada aquí después de la transferencia. No allí. No me importa si Senju Asirama era su esposo. Ella es una maldita Uzumaki. Ella muere, su cuerpo debería estar descansando pacíficamente aquí con dignidad y honor como miembro de nuestro clan. Exclamó Garp con Yamamoto asintiendo. Pero Hiruzen tiene la mayoría de las cartas. Tenemos los maestros del sello y el cuerpo para la transferencia. Actualmente tienen el Bihuu y están jugando con el honor de nuestro clan para entregar todas sus demandas. Que no lo haremos permitir que Mito muera y que Konoha perezca mientras usa las creencias de nuestro clan contra nosotros. Comentó Yamamoto mientras Garp fruncía el seño aún más porque había asumido lo mismo. Es realmente repugnante. Pensar que los propios estudiantes de Asirama se rebajarían tanto para mantener a los Bihuu en Konoha. Onura y Koharu puedo ver haciendo esto. Ambos tenían un brillo en sus ojos ante la idea de tener un joven Hinchuriki de nuestro clan para para moldearlos en su propio beneficio. Incluso esa emoción que prohíbe el duit danzo es claramente una espuma mental en la boca para tener a Kusina en Konoha como el próximo Hinchuriki. Pero Hiruzen. Asirama a menudo hablaba de Hiruzen teniendo la voluntad de fuego. Ser honorable. Ser leal a los amigos como lo haría con su familia. Ja. Muestra lo que sabe. Kamino Shinobi, mi sandalía izquierda. Era el camino ingenuo vaca si alguna vez hubo uno, agregó Garp mientras soltaba un resoplido y se recostaba contra su silla. Los vigilaré. Cualquier cosa que Hiraiya y Ambu hagan a los sellos, puedo arreglarlos fácilmente e incluso mejorarlos si es posible, respondió Yamamoto con garpa sintiendo. Tus sospechas con respecto a Konoha están empezando a ser más precisas, amigo mío. Ambos sabemos que si algo le sucede a nuestro clan durante esta guerra, Kusina se quedará atrapado en Konoha y tendrá que enfrentar el rechazo por ser considerado un extranjero. En sus ojos. Un nuevo concepto que ha estado creciendo constantemente desde que Hiruzen asumió el cargo como Okage que aún no ha podido suprimir si la última carta de Mito es válida, dijo Garp mientras Yamamoto fruncía el seño desde que conoció la caída del Uzumaki. El clan comenzó con la traición del sandaime Okage con la ayuda de dos de sus estudiantes. Tenía la impresión de que el pobre Mito se estaba volviendo demasiado viejo y débil para enviarnos más cartas. Cuestionó Yamamoto con Garp sacudiendo la cabeza. No. Eso es lo que quería que creyeran los demás en Konoha. Principalmente sus doctores, quienes fueron nombrados por Hiruzen. ¿Recuerdas cuando me advirtió que esto le sucedía lentamente en una de las cartas anteriores que envió? ¿Y tú? ¿Sospechaba que era más que eso? Le respondí y dejé un mensaje codificado en mi carta para fingir ser débil para engañar a los médicos y medicnings para que nos pudiera responder un día sobre lo que estaba sucediendo en Konoha. En código como lo hice y mencioné las palabras raíz estranguladora, ira de mono y sapo venenoso. Eso me dice que todo no está bien con Konoha. Que esas cosas ahora están dirigidas a nosotros, explicó Garp mientras él vio a Yamamoto agarrar su bastón aún más fuerte. Danzo, Hiruzen y Hiraiya están conspirando contra el clan Uzumaki para tomar el control total sobre el futuro Kyuubi Hinchuriki. Y no solo Kusina, sino cualquiera que la siga después de estar en Konoha, supuso Yamamoto con garpa sintiendo. Hiraiya ha sido recientemente declarado maestro de Fuinjutsu. Aunque eso lo pone a la ligera ya que no está realmente a nuestro nivel, pero sus habilidades son suficientes para que pueda sellar efectivamente un Biju menor en un cuerpo para ser un Hinchuriki. Con suficiente tiempo y esfuerzo de su parte, estoy seguro de que Hiraiya podría usar su conocimiento de Fuinjutsu para sellar al Kyuubi en otro Uzumaki, respondió Garp con gruñidos de Yamamoto. El solo hecho de tratar de sellar al Kyuubi en alguien lo mataría. Incluso si la persona elegida fue un Uzumaki. El hombre no me parece alguien que daría su vida por tal causa. Me golpea como alguien que entrenaría a quien quisiera y se mudaría de la memoria de dicho estudiante. Todo para hacer que las mujeres se desmayen y meterlas en su cama, dijo Yamamoto sabiendo que Hiraiya hizo eso durante su viaje de entrenamiento de tres años para que las mujeres lo consideren remotamente teniendo sexo con él. Mito también me advirtió sobre la mentalidad cruel de la serpiente que crece lentamente como la llamó y que fuera tan cautelosa con los amigos del mono idiota antes de que haga algo estúpido, agregó Garp mientras Yamamoto recordaba Orochimaru y Hiruzen. Dos compañeros de equipo. Tenía ganas de matarlos a todos de nuevo. Y de hecho lo haremos. Pero primero, tenemos que lidiar con el sapo venenoso y su pequeña escolta entrando en nuestra patria. Una vez que eso se resuelva y Kusina sea la nueva Hinchuriki de Kyuubi, se le debe permitir que regrese a casa para estar aquí con para que le demos a su sello una inspección adecuada de vez en cuando. Algo en lo que debemos insistir fuertemente a Hiraiya cuando esté aquí para hacerle saber que Kusina siempre será uno de nosotros ante todo. No importa lo que Hiruzen o Konoha digan al respecto con respecto a que ella es una Hinchuriki. El mismo nombre que denominamos a quienes son hace que mi estómago se revuelva, dijo Yamamoto con Garp asintiendo. Estoy de acuerdo en todos los aspectos, mi amigo, respondió Garp con Yamamoto asintiendo y saliendo de la habitación. Tenía trabajo que hacer. Uso el día siguiente. Hiraiya conocía su presencia, y mucho menos el Ambu con él no sería bienvenido en Uso, pero esto era simplemente ridículo. El hombre atravesó el pasaje secreto de una escolta armada de Tenusu Ambu y tuvo la clara impresión de que estos tipos lo matarían junto con su equipo si no fuera por las órdenes dadas por el jefe del clan Uzumaki. Las tensiones habían aumentado durante algún tiempo, por lo que Hiraiya casi podía entender la necesidad de tal seguridad, pero el hombre también sintió que era insultante que Uso incluso actuara de esta manera, y así a él de todas las personas. Un estudiante del mismo Sandaime Okage. Por supuesto, si el clan Uzumaki alguna vez se dio cuenta de cuál era una de las razones principales y reales por las que estaban aquí hoy, se podría decir que la gente de Uso no estaba equivocada. La cuestión era que Hiruzen había dado la orden de asegurar a Kusina, y al mismo tiempo asegurarse de que ella estuviera entre los pocos Uzumaki que quedarán en el clan en el futuro después de que terminara la guerra. Hiraiya no cuestionó a su sensei Okage sobre el tema. En todo caso, estuvo de acuerdo con el hombre ya que Uso se estaba volviendo muy conocido y muy poderoso por derecho propio. No pasaría mucho tiempo antes de que fueran reconocidos como su propia aldea Shinobi. Aldea menor te importa por ahora, dado que todos los miembros del clan están en ella, pero en el futuro, ¿quién sabe realmente? Podrían convertirse en un sexto importante pueblo Shinobi. Nadie quería eso. Seis era un número demasiado en la mente de Hiruzen cuando se trataba de pueblos importantes. Cinco pueblos eran el punto de corte y el clan Uzumaki no tenía por qué agregarse o incluso tratar de agregarse a la mezcla. Era hora de que Konoha redujera sus pérdidas. Tenían Kyuubi, pero necesitaban una nueva embarcación. El clan Uzumaki tenía el nuevo buque y la capacidad de sellado para garantizar que el Biju se colocara en el nuevo buque de forma segura. El problema en cuestión era que el clan Uzumaki se aseguraría de que el sello estuviera diseñado para contener el Biju, pero no para liberar su poder. Hiruzen frunció el seño ante esa última parte y también Hiraiya. Las otras aldeas no estaban haciendo eso, ¿por qué deberían hacerlo? Era una de las razones por las que Hiraiya estaba aquí. No solo para asegurar a Kusina, sino para ver parte de su trabajo en Fuinjutsu para que pueda idear una forma de alterar el sello colocado en Kusina en el futuro para liberar el poder del Kyuubi en Iwaokumo. Sabía que el clan Uzumaki frunciría el seño ante esto ya que si supieran de sus intenciones hacia lo que consideraban el abuso de Fuinjutsu. Afortunadamente, para Konoha y Hiraiya de todos modos, ya no tendrían que lidiar con esas molestias morales del clan Uzumaki poco después de salir de aquí con su premio. Garb-sama. Tu fiesta de bienvenida no es lo que una vez fue. Exclamó Hiraiya felizmente a Garb en su forma habitual de relajado y despreocupado. Normalmente, estarías en lo cierto. Pero estamos en guerra, Hiraiya. Uno no puede ser demasiado cuidadoso en estos tiempos oscuros, dijo Garb, ya que habría sido más acogedor con Hiraiya si no hubiera sido por las cosas que sentía que estaban fuera del hombre. Aquí. Cierto. Muy cierto. Sé que estamos siendo un dolor de cabeza por estar aquí, así que haré mi visita corte y también el punto para que podamos salir de tu cabello rojo ligeramente canoso, respondió Hiraiya casualmente como si él no fuera insultado. Sí. Estás aquí para que uno de mis parientes lo traiga a Konoha para el traslado de Kyuubi. Todavía digo que deberías haber traído a Mito aquí por esto en lugar de que Kusina te acompañe a Konoha, dijo Garb enojado mientras Hiraiya se encogió de hombros. Demasiado arriesgado. Mi red de espías me dijo que mucha actividad shinobi de las otras aldeas se está realizando en los diferentes países en este momento. Mito era la esposa de Asirama y sigue siendo un objetivo principal. No obstante la edad, respondió Hiraiya mientras los ojos de Garb se estrechaban. Ella es una Uzumaki y nosotros protegemos la nuestra. Además, Mito tal vez haya envejecido, pero sospecho que aún podría azotarte en una pelea. Sin mencionar que llegaste a salvo con tu propio ambu sin problemas. ¿Por qué sería cualquier diferente si Mito estuviera aquí contigo ahora? Desafió a Garb mientras Hiraiya parecía avergonzado. Bueno, no había pensado en eso. Aún así, es mejor estar seguro que arrepentirse como dicen. Además, Mito está mucho más seguro en Konoha ahora mismo con una aldea entera protegiéndola bajo la vigilancia del Sandaime Okage. Respondió Hiraiya con Garb entrecerrando los ojos aún más. Prefiero confiar en que un recién salido de la academia hizo que genince a un Uzumaki por encima de un pelotón ambu completo de Konoha, pensó Garb para sí mismo antes de que el hombre grumiera y le indicara a Hiraiya y su ambu que lo siguieran. Todo el tiempo echaba de menos los ojos entrecerrados de un anciano por un Uzumaki con una larga barba sentado con un bastón que los observaba a cada paso del camino. Usu tres días después. ¿Estás seguro de que esta información es confiable? Preguntó un Shinobi de Iwa mientras miraba al Capitán Kumoambu que lideraba este asalto aliado contra Usu. Mis fuentes dicen que sí. Mira, aquí está la entrada tal como dijo el espía. Desprotegidos y los sellos han sido desactivados, respondió el Kumoambu mientras miraba a Kiri y Shinobi con su grupo. Esto es demasiado fácil. ¿Quién le dio esta información a Tukage? Preguntó el Kiri Shinobi ya que no estaba tan seguro de que este plan se llevará a cabo sin problemas. No me creerías, incluso si te lo dijera. De alguna manera, no creo que quieras saberlo, respondió el Kumoambu ya que él tampoco quería creerlo. Me resulta difícil creer que el clan Uzumaki sería tan laxo en su seguridad o que uno de los suyos los traicionaría, comentó un Tsunashinobi con una cicatriz que se extiende desde su ojo que baja diagonalmente hasta su labio y nariz. Nunca dije que era Usu, comentó el Kumoambu crípticamente mientras él, junto con los demás, se movía en silencio a través del túnel que los llevaría al corazón de Usu mientras la fuerza principal atacaba desde el exterior. Antes de que pudieran tener esta conversación silenciosa aún más, el suelo debajo de ellos había comenzado a brillar de repente con focas antes de que todo el escuadrón ninja aliado se empalara con púas de tierra. Algunos lograron salirse del camino a tiempo usando chakra para presionar contra el techo, pero pronto se frieron cuando aparecieron las focas y fueron golpeados con una intensa explosión de rayos que convirtió los cuerpos en cenizas. Lo que quedaba de los sobrevivientes que intentaban retirarse de donde entraron, solo para encontrar el camino bloqueado, y una nueva pared apareció a sus espaldas. Después de eso, aparecieron más focas a su alrededor, y el área ahora más pequeña en la que estaban contenidos estos shinobi aliados, comenzó a llenarse rápidamente de agua, y el agua se llenó de pirañas. Naturalmente, no hubo sobrevivientes. Muros de Usu en el momento. Los cuerpos yacían por todas partes. Muchos cuerpos shinobi de Kiri, Zuna, Kumo e Iwa estaban todos en el suelo. Muerto. Bueno, muerto o muriendo rápidamente. Les habían dicho que un equipo de infiltración ayudaría en un movimiento de pinza que les permitiría derribar a Usu en dos frentes. La forma en que los sellos en las paredes se conectaban a las trampas y la detección de advertencia temprana, se habían desactivado unos días antes sin que el clan Uzumaki lo notara. ¿Cómo sucedió eso? Realmente no lo sabían, o tal vez en el fondo para el shinobi más inteligente, que el promedio de esta fuerza aliada, no querían saberlo. El punto era que básicamente les habían asegurado una victoria garantizada y estaban ansiosos por obtenerla. Solo para encontrar su entusiasmo en creer en algo seguro, incluso de sus propios kages cuando se les asigna esta tarea, en última instancia sería, su ruina. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo podríamos haber perdido? ¿Fuimos traicionados por nuestros propios kages? ¿Realmente se volvieron contra nosotros? ¿O uno de ellos traicionó al otro al clan Uzumaki sin siquiera darse cuenta? Pensó un moribundo Hounin de Zuna mientras se arrastraba lejos de los cuerpos a su alrededor e intentaba escapar en un intento inútil de informar al casecaje de su asombrosa pérdida. Solo para que una espada atraviese su cuello y salga de su garganta. Reduce toda la creación a cenizas. Ryujin Haka. Dijo una voz anciana ante el cuerpo en el suelo y los que lo rodeaban se consumieron en llamas. Y solo la persona que causó las llamas fue la que salió ilesa. Konoha una semana después. ¿Me aseguraste que las focas estaban desactivadas? Hiraiya. A ti ya todo tu equipo que envíe para conseguir a Kusina se les ordenó desactivar las focas alrededor de Usu sin que nadie supiera la verdad. La misión fue un éxito Sensei. Esas fueron tus palabras, Hiraiya. Cuando le pregunté al respecto, declaró Hiruzen enojado con Hiraiya mientras Orochimaru estaba en la habitación junto con Omura, Koharu y Danzo con miradas de disgusto en sus caras. Lo hice. Me aseguré de eso. Además, si quieres pasar la culpa aquí, ¿por qué no culpar al Teme? Él fue quien sugirió el túnel secreto que solía entrar en Usu cuando estaba allí para el enemigo. Entrar sin ser detectado cuando el ejército aliado atacó. Protestó Hiraiya mientras señalaba a Orochimaru, quien frunció el seño ya que se le ocurrió la idea, y el plan para realizar el movimiento de pinza en consecuencia. Y habría funcionado también, siempre que el final de las cosas de Hiraiya fuera sin problemas. Lo cual no fue así. Mi final hubiera funcionado si hubieras hecho tu trabajo, Baka. Ahora el clan Uzumaki sospecha de nosotros. Enviaron una carta exigiendo que el enemigo no solo supiera del túnel utilizado, sino por qué algunos de sus sellos se dañaron notablemente si no está desactivado. Sin mencionar que el daño que vieron era fresco y parecía que tenía días cuando comenzaron a repararlo. El hecho de que estuvieras en uso el día en que algo así sucedió con sus sellos nos hace parecer traidores a los aliados. Respondió Orochimaru con ojos de serpiente entrecerrados. Considerando lo que hicimos o al menos intentamos hacerle al clan Uzumaki, ¿no es cierto? Preguntó Hiraiya con Hiruzen y los demás frunciendo el seño. Ese no es el punto, Hiraiya. Con el clan Uzumaki disperso, nadie habría sido capaz de reconstruir todo de su parte. Podríamos haber recogido fácilmente a los sobrevivientes para traerlos a nosotros y reorganizarnos como un clan de esta aldea. Fácilmente podríamos controlar. Al menos con respecto al uso de uno de ellos para sostener el Kyuubi. También podríamos aprender a usar Fuinjutsu en un nivel como ellos y no son tan necesarios, dijo Hiruzen mientras miraba a su estudiante. Sí, bueno, no funcionó, pero no fue mi culpa. Fui cuidadoso. También el equipo Ambu estuvo conmigo. Aunque tal vez si los miembros de Road no fueran parte de eso, el clan Uzumaki no lo haría. No he sido más sabio, comentó Hiraiya con Danzo frunciendo el seño. ¿Y qué tiene que ver Road con tu propia incompetencia? Preguntó Danzo con el seño fruncido. No sé, tal vez el hecho de que los entrenados en tu programa tengan la estabilidad emocional de un trapo húmedo. El clan Uzumaki tiene muchos sensores expertos que pueden sentir las emociones de las personas. Nito era uno de ellos, ¿recuerdas? Los de Uzu sin duda sintieron cuán sin emoción estaban algunos de los Ambu en mi escolta y me lo dieron a conocer a Uzumaki Garp. Lo más probable es que algunos miembros del clan Uzumearon por donde fueron y vieron el daño hecho antes de repararlo, respondió Hiraiya con Danzo frunciendo el seño aún más. Las emociones que posee la gente son una debilidad, Hiraiya. Mi Raíz Shinobi hizo su trabajo según las instrucciones que les dieron. Dudo mucho que sean las razones de tu fracaso, respondió Danzo con Hiraiya frunciendo el seño. Un día vas a morir viejo. Viejo y solo, comentó Hiraiya con Danzo sin siquiera retorcerse ante el supuesto insulto. Considerando cómo vives o piensas vivir en el futuro Hiraiya, espero sobrevivirle, respondió Danzo con Hiraiya sonriendo. Bien por mí. El mundo en ese punto probablemente apestaría de todos modos, respondió Hiraiya. Suficiente. Ambos. Necesitamos descubrir cómo evitar que esto nos haga parecer que traicionamos a nuestros propios aliados. Pensamientos. Interrogó a Hiruzen mientras la habitación se quedaba en silencio una vez más por un tiempo. No pueden probar que Hiraiya y su equipo dañaron los sellos después de todos los combates que ocurrieron Sensei. Por lo que saben, los sellos se dañaron durante el intento de invadir a Uzu. No Hiraiya, dijo Orochimaru mientras Hiruzen asintió. ¿Y la entrada secreta? Preguntó Hiruzen ya que ese era otro problema. Decimos que el enemigo lo encontró mientras buscaba una forma de entrar a Uzu desde atrás, mientras que la fuerza principal obviamente atacó desde el frente. Entraron tontamente en una entrada bien escondida, hecha para hacer una trampa secreta y murieron por eso. No fue nuestra culpa el enemigo, encontró el maldito lugar y entró creyendo que no estaba protegido de alguna forma, agregó Hiraiya con Hiruzen asintiendo con la cabeza allí. El hecho de que el clan Uzumaki haría tales afirmaciones de que los traicionamos es un insulto para Konoha y para ti, o Kage-sama, agregó Koharu sabiendo que podrían hacer esto de una manera en que el clan Uzumaki se volviera paranoico. Incluso si el clan era realmente correcto. Aún así, las acusaciones todavía tienen una forma de aferrarse a las cosas. No muy diferente de un mal olor en la ropa. Puedes frotar y limpiar la ropa todo lo que quieras, pero el mal olor seguirá haciéndolo. Si solo en la memoria, comentó Omura mientras asegurándose de que entendieran que esta acusación hecha por el clan Uzumaki no desaparecería tan fácilmente, sin importar cuánto intentara Konoha hacerla girar. Lo entiendo. Vamos a parecernos a los malos aquí por un tiempo hasta que este desorden desaparezca. Gran cosa. Tenemos a Kusina, Mito estará listo para transferirle el QB a ella pronto, y eso será el final de Ya estoy ideando ideas para diferentes ellos que podríamos crear para el futuro Kinchuriki más allá de Kusina, así que tenemos nuestra futura arma una vez que sea el momento para que ella pase el zorro a otro. Esperemos que un Uzumaki nazca aquí. Puede tener un reclamo indiscutible sobre el niño si Usu se involucra nuevamente, respondió Hiraiya ya que sintió que su misión fue un éxito general con un pequeño obstáculo en el camino con respecto a la existencia continua del clan Uzumaki. No es tan simple Hiraiya, respondió Hiraiya mientras Hiraiya fruncía el ceño. ¿Qué quieres decir con que no es tan simple? Preguntó Hiraiya mientras Hiraiya suspiró. El clan Uzumaki no estaba contento cuando investigaron el tema. Están considerando romper todos los lazos con Konoha. Eso significa recuperar a todos los miembros del clan Uzumaki. Hinchuriki incluido. Lo que significa que perdemos tanto a Kusina como a QB. De un solo golpe, explicó Hiraiya mientras Hiraiya y los demás parecían enojados. No pueden. Necesitamos un Hinchuriki en Konoha. No pueden quitarnos a Nito Kusina. Especialmente no ahora durante una guerra. Protestó Hiraiya mientras Orochimaru suspiraba. Tal vez no ahora Hiraiya, pero lo más probable es que después de que termine la guerra. Nito probablemente morirá antes del final de la guerra o poco después, dependiendo de cuanto más durará esto. Dependiendo de las secuelas de la guerra, Kusina quizás recordó de regreso a Usu, donde puede seguir siendo una Uzumaki en sus términos, y no los nuestros como pretendíamos primero, dijo Orochimaru sabiendo que el clan Uzumaki esperaría hasta que la guerra se resolviera y recuperara lo que era suyo. Afortunadamente, puede que no llegue a eso. Uzumaki Garpa agregó en su carta que está dispuesto con gran renuencia a dejar pasar estas sospechas y permitimos que otro de sus miembros mayores viva en Konoha. Una medida de precaución dice y fue además, afirmar que rechazarnos ahora solo le daría al clan Uzumaki más razones para llevar a Mito y a Kusina de regreso a Usu. Sin mencionar todo lo que el clan Uzumaki colocó aquí para ayudar a construir Konoha con Asirama, dijo Hiruzen mientras esto hacía los demás en la sala fruncen el ceño enojados. Así que es básicamente un ultimatum y no una solicitud. Dejen que los Uzumaki vengan a Konoha o que tomen todo lo que el clan Uzumaki nos dio para hacer a Konoha y nos dejen defendernos por nosotros mismos, comentó Hiraiya con Hiruzen asintiendo, ya que eso era exactamente lo que era. Ridículo. ¿Qué derecho tienen esos isleños para emitirnos esta demanda? Konoha. La más fuerte de las cinco aldeas Shinobi. Exclamó Koharu enojado. Para ser justos, Koharu-san, hubiéramos hecho exactamente la misma demanda si los roles fueran revertidos, dijo Hiraiya con el ceño fruncido de Danzo. Irrelevante. Konoha es el único pueblo que importa. No Iwa, Zuna, Kumo, Kiri, y ciertamente no una isla llena de usuarios de Fuinjutsu que se llaman a sí mismos un clan. No me importa si son el clan primo del Senju son una amenaza constante y, como tal, deben eliminarse antes de que tengan la oportunidad de hacernos algo a cambio, dijo Danzo, ya que creía que todo lo que no había nacido, hecho o creado en Konoha para que él controlara debería ser destruido o destruido. Suprimido bueno, ahora no podemos. Lo más probable es que fortalezcan sus defensas y mantengan la guardia cerca de cualquier persona enviada a Uzu por cualquier motivo, comentó Omura mientras los demás estaban furiosos por la forma en que se arruinó su plan. Aparte de eso, digamos que estamos de acuerdo en dejar que este miembro del clan Uzumaki se una a Konoha. ¿Qué aporta él o ella a esto y cómo se llama? Preguntó Hiraiya con curiosidad mientras el ocaje solo suspiró y se frotó la cabeza. Su nombre es Uzumaki Yamamoto. Podría decirse que es el miembro más antiguo del clan Uzumaki que tienen y también posiblemente el más poderoso también, respondió Hiruzen con Danzo, Orochimaru, Omura, y Koharu endurecidos por el miedo. ¿Uzumaki Yamamoto? ¿Cómo en el Uzumaki Yamamoto? Pero, se supone que está muerto. O más bien, se dice que está muerto. Exclamó Koharu con miedo ya que ella había visto al hombre en su juventud cuando era un niño y su poder desatado. Incluso la fuerza de Uchiha Madara palideció en comparación con esa Uzumaki. De hecho, Koharu sospechaba que Madara y Asirama trabajando juntos no podrían haber sido suficientes para derrotar a ese hombre. Sí. Yo también lo pensé. Pero aparentemente nos equivocamos al suponer eso. Yamamoto no solo está muy vivo, sino que se lo considera más fuerte que antes. Regresó a Uzu en algún momento justo antes de que Hiraiya llegara a Kusina y ha expresado su interés. Al volver a ver a Konoha, respondió Hiruzen mientras los demás en la habitación parecían nerviosos. Espera. Si este tipo es el Uzumaki más fuerte del clan en este momento, ¿por qué no es en la cabeza del clan en lugar de Garp? Preguntó Hiraiya ya que el miembro más fuerte del clan debería gobernarlo. Porque por un lado, también asumieron que estaba muerto hasta hace poco tiempo. Y segundo, el hombre no quería liderar el clan después de regresar. Más bien ha estado consultando a Garp a veces desde su regreso. Sospecho que Yamamoto, Sama tiene la misma desconfianza hacia nosotros que Garpa ahora, respondió Hiruzen mientras los demás en la sala hicieron una mueca. ¿Entonces es tan poderoso? Preguntó Hiraiya con Orochimaru silbando a su compañero de equipo. Honestamente, Hiraiya, ¿dónde estabas cuando enseñaban la historia de nuestra clase en la Academia Ninja? Cualquier shinobi que valga la pena sabe de Uzumaki Yamamoto. Se dijo que el hombre podía personificar literalmente la voluntad de fuego sobre la que Asirama predicó. Le dieron el apodo fuego de Ushu. Por una razón. Ni siquiera Madara o Asirama podrían esperar igualarlo en la batalla por separado o juntos, dijo Orochimaru mientras Hiraiya ahora se veía un poco nervioso al escuchar esto. Madara y Asirama fueron considerados el orgullo de Konoha a pesar de que el primero se volvió loco y se fue. Que cualquiera superara remotamente a cualquiera de ellos era realmente un individuo monstruoso. Esa es una razón más por la que no podemos decir que no. Además, Kusina ya tiene algún tipo de conexión con él. Si nos negamos a dejar que Yamamoto venga a Konoha, podría ser una idea para el hombre que tome medidas drásticas para transmitir el mensaje. Que decir que no no es una opción. Como esta etapa de la guerra, decirle no a esa persona es muy imprudente. No importa cuánto quiera decir que no, respondió Hiruzen con los demás en la sala que no les gustó nada. ¿Cuándo se espera que esté aquí? Preguntó Danzo para poder poner un poco de amburraíz en el hombre con fines de vigilancia. Mañana por la mañana, respondió Hiruzen mientras veía el seño de Danzo aumentar. Mañana por la mañana, tan pronto, cuestionó Orochimaru ya que encontró que esto era habitual dado que la carta solo se recibió hoy. Como dije, Yamamoto tiene poco amor por Konoha. Sin duda quiere llegar lo suficientemente rápido para asegurarse de que Kusina no esté corrompida por nuestra aldea, explicó Hiruzen mientras Omura y Koharu fruncían el seño. Se le debe dar movimiento restringido en toda Konoha, comentó Koharu mientras Omura asintió. Y si le di esa orden, ¿quién me ayudará a hacerla cumplir? ¿Lo harás Koharu? ¿Qué hay de ti, Omura? Danzo. Orochimaru, ¿estás interesado en hacer cumplir esa orden y hacer que Yamamoto vea las cosas a nuestro paso? ¿Uso de la fuerza? Preguntó Hiruzen mientras todos en la habitación mantenían la boca cerrada. Es bueno saber que todos en esta sala son cobardes como yo cuando se trata de este tipo, pensó Hiruzen mientras mantenía la boca cerrada al respecto. Descubriremos cómo lidiar con Yamamoto-sama cuando llegue mañana. Mientras tanto, necesitamos enfocarnos en la academia y dónde colocar a Kusina en ella. Tsunade está actualmente con ella en este momento y sin saberlo nos está ayudando a llegar la chica de nuestro lado como esperaba originalmente, dijo Hiruzen con Hiraiya corriendo una mano contra su barbilla. He estado vigilando la academia por un tiempo ahora. Creo que deberíamos ponerla en la clase con los de su grupo de edad. Hay bastantes herederos de clan en uno de ellos si recuerdo este año comenzando correctamente la clase, ¿verdad? Pon a Kusina en la misma clase que ellos. Le ofreció a Hiraiya con Omura y Koharu mirándolo como si acabara de decir que todos los Hinchuriki deberían ser amados si no respetados por sus cargas. ¿Qué? ¿Con los herederos del clan? ¿Con Kusina? Cuestionó a Omura ya que sentía que tal cosa no debería suceder simplemente porque la niña sería el futuro Hinchuriki arma de Konoha. E investigaciones futuras. Cuando la aldea intente aislar a Kusina debido a su condición de Hinchuriki, haremos que parezca que nos importa y ella querrá quedarse con los pocos amigos que dejó aquí sin importar nada. Explicó Hiraiya con Hiruzen asintiendo. A la idea solo hay un problema con respecto a la alteración del sello Hiraiya. Yamamoto-sama es un usuario del maestro Fuinjutsu. ¿Qué te hace pensar que incluso te permitirá acercarte a tres pies de Kusina para inspeccionar su sello? Mucho menos alterarlo para sus especificaciones. Cuestionó Danzo mientras Hiraiya se encogió de hombros. Fácil. Tiempo. Sensei lo dijo él mismo. Es un hombre viejo. Claro que Yamamoto es fuerte para su edad, pero no vivirá para siempre. Lo más probable es que muera en algún momento dentro de los próximos cinco años de edad. Solo pretendemos para estar en nuestro mejor comportamiento hasta ese momento y después de que el viejo G serpatee el cubo, atraemos a Kusina nuestra confianza y inventamos alguna razón para que vea su sello, respondió Hiraiya mientras Hiruzen asintió una vez más con la idea. Buena idea. Arreglaré para que Kusina esté en la clase de la academia relacionada con su edad. Ella tiene algo de entrenamiento ninja, así que imagino que no hay un riesgo real de que ella esté detrás de ellos cuando comience en la academia, agregó Hiruzen mientras sabiendo que esto sería una buena oportunidad para influir en Kusina a pesar de la posible interferencia de Mito y Yamamoto. Konoha el día siguiente. Uzumaki Yamamoto resopló al ver a Konoha. Sus ojos miraban al ver el monumento a Okage con las cabezas de Senju Asirama y Tobirama. Ambos excelentes en términos de ser Okage, pero sus elecciones personales en los estudiantes y sucesores de Okage dejaron mucho que desear. La cara de Sarutovirusen estaba recién colocada en el monumento no hace mucho tiempo, pero verlo hizo enojar a Yamamoto por lo que aprendió en su vida pasada como Uzumaki Naruto. Pensar que alguna vez admiró a ese hombre por su coraje y la llamada honestidad al hacerlo correcto. Bah. El hombre no era más justo que Danzo y apenas más ético que Orochimaru. Al menos se fue honesto acerca de sí mismo y realmente no ocultar lo que era o sentía acerca de su personalidad para el mundo. Pronto recibirían su segundo castigo por los pecados pasados y futuros. Bienvenido a Konoha una vez más, Yamamoto-sama. ¿Quieres descansar un poco? Una caminata tan larga desde Ushu debe haber sido agotadora, ofreció Hiruzen diplomáticamente cuando fue a saludar personalmente al hombre de aspecto mucho mayor, y consiguió un puño en la parte superior de su cráneo a través del hombre mucho mayor con una marca en su frente calva y cicatrizada. Cachorro imprudente. No hay modales. Implicando que soy demasiado viejo para viajar largas distancias y diciendo que debo descansar al llegar con palabras sutiles. Asirama debería haberte enseñado mejores modales mocoso. Exclamó Yamamoto mientras encontraba las ventajas de ser el mayor y el fuerte al mismo tiempo que podía golpear a cualquiera que hiciera un comentario sobre su edad. Redacción sutil o no. Muchos de los asignados para proteger al Okage y al ver este sudor caer al ver a su Okage en el suelo con un bulto enorme en la cabeza. El cráter de impacto que hizo su cuerpo gracias a la fuerza del golpe fue profundo y mostró que Yamamoto era realmente fuerte para su vejez. Maldito clan Uzumaki y su temperamento infame. Ahora veo de dónde sacó Tsunade los suyos cuando creció, pensó Hiruzen mientras salía del cráter y vio que Yamamoto lo miraba con ojos impresionados. Esperaba más de ti, Hiruzen. Ya que el Okage claramente te hicieron suave en términos de recibir un golpe ligero. Y pensar que solo ha pasado poco tiempo desde que Tobirama murió en esta guerra antes de nombrarte su sucesor. Quizás Mito debería haber asumido el control y no tendríamos que preocuparnos por esas cosas, comentó Yamamoto y estaba mentalmente feliz de ver que Hiruzen estaba furioso por la idea de Mito sentado en el asiento de Okage sobre sí mismo. O cualquier Uzumaki para el caso. Ninguna basura de Uzumaki se sentará en el asiento de Okage. No mientras pueda asegurarme de ello. Pensó Hiruzen mientras se levantaba del suelo. Ahora, si me acompañasen a Kusina y Mito, me gustaría mucho ver a mis dos parientes preciosos, que tienen que sufrir dificultades futuras por el bien de todos, dijo Yamamoto con Hiruzen arreglando sus ropas y quitándose la suciedad de encima. Ellos. Sí, por supuesto. Pero primero, tenemos que ir a la Torre Okage para hablar con los consejos y los jefes de clan sobre tu posición aquí en la aldea, respondió Hiruzen mientras Yamamoto resopló molesto, pero no asintió de todos modos. Muy bien. Pero esta reunión se mantendrá breve. Siempre encuentro más tiempo de lo que las reuniones habituales son innecesarias, dijo Yamamoto antes de caminar delante de Hiruzen, que miró la espalda del hombre mayor y se movió para alcanzarlo. Largo o corto, Hiruzen tenía la sensación de que esta reunión no iba a ser agradable para él en lo más mínimo como esperaba. Torre Okage. Bienvenido a Konoha después de tantos años, Yamamoto Sanma, dijo Koharu en un tono cortés mientras veía al hombre en la carne después de tanto tiempo. Incluso ahora podía sentir el poder que lo atravesaba y temblaba mentalmente de miedo. De hecho, han pasado muchos años. No desde casi el final de la primera guerra Shinobi, agregó Omura mientras Yamamoto los miraba con lo que solo podía llamarse descontento. ¿Y solo puedo asumir que mi regreso de mi presunta muerte te sorprende mucho? Preguntó Yamamoto mientras entrecerraba los ojos hacia los nerviosos miembros del consejo Shinobi. Teniendo en cuenta que todos pensamos que estabas muerto, no es irrazonable, respondió Danzo mientras sostenía toda la cortesía de la pintura escamosa seca en su voz. Dice el hombre que ve las emociones humanas como una debilidad. Tus habilidades sociales dejan mucho que desear, Danzo, comentó Yamamoto con un resoplido y vio a Danzo fruncir el ceño aún más. Al igual que el tuyo, parece que vas a insultar a alguien de alto rango como yo en Konoha, respondió Danzo. Mis disculpas. Simplemente me resulta difícil respetar o ser remotamente cortés con cualquiera que vea a cada persona a su alrededor como una herramienta prescindible para tirar cuando ya no sean útiles desde el punto de vista militar, respondió Yamamoto bruscamente y notó a Danzo estaba luchando contra una burla. Maldito viejo tonto. Si no fuera por el hecho de que podría matarnos a todos sin ningún esfuerzo, lo mataría yo mismo ahora mismo. Pensó Danzo mientras mantenía sus emociones bajo control. En cualquier caso, nos alegra que esté aquí y haya organizado el alojamiento en un complejo de apartamentos en el distrito sur de Konoha, dijo un miembro del consejo civil. Un departamento, en el distrito sur, cuestionó Yamamoto ya que estaba familiarizado con él cuando todavía era Uzumaki Naruto. El apartamento era una mierda y en el corazón de lo que muchos consideraban el barrio rojo cuando vivía allí en el futuro. ¿Eso va a ser un problema? Preguntó Hiruzen con Yamamoto entrecerró los ojos. Preferiría quedarme con Mito y Kusina en la casa del clan Senju como invitados de Tsunade. Los clanes Senju y Uzumaki son una familia distante después de todo, respondió Yamamoto con Hiruzen con aspecto nervioso. Oh. Bueno, eh, Kusina no está, eh, no se queda con Mito, dijo Hiruzen con nerviosismo, mientras que Yamamoto parecía menos que satisfecho. ¿Qué? Preguntó Yamamoto bruscamente. Quería llevar a Kusina a Yamamoto-sama, pero Sensei dijo que no sería una buena idea. La tiene en un complejo de apartamentos en el distrito sur, agregó Tsunade, mientras le daba una mirada de disculpa a su prima. Y una mirada a su Sensei. ¿Qué? Gritó Yamamoto enojado con su presión espiritual cubriendo la habitación, toda la torre y más de la mitad de Konoha en un solo instante. Este poder. Yo, no puedo, respirar. Pensó Hiruzen mientras agarraba la mesa frente a él y miraba a los ojos enojados de Yamamoto. Eres un tonto e irrespetuoso cachorro por un mono. Te atreves a poner el futuro de mi clan, que ayuda a construir esta aldea, pero también es el primo clan del Senju en un complejo de apartamentos humilde, en el distrito sur. En el mejor de los casos, un barrio pobre y en el peor es el barrio rojo no oficial de este pueblo. No tienes derecho a poner a Kusina en esa área cuando hay una prima como Tsunade lista para llevarla en el segundo que entre aquí. Cuando Mito también vive allí y puede ayudar a Kusina a hacer frente al cambio de estar en una aldea diferente. Exclamó Yamamoto con su ira tan clara como el día. Sus acciones hacia Kusina ahora eran básicamente un prototipo de prueba sobre cómo controlar la que finalmente perfeccionaron en términos de usar a su hijo después de su muerte. Por favor, Yamamoto-sama. Esto puede corregirse. Suplicó Hiruzen antes de sentir aún más presión y escuchar varias cosas en la sala de descanso debido a eso. Tienes toda la razón, esto será correcto. Kusina se mudará a la casa del clan Senju para estar con Mito y Tsunade. Aprenderá todo lo que hay que saber sobre el clan Uzumaki mientras está aquí para entrenar para ser un ninja de Konoha. No solo eso, pero si el clan Uzumaki la necesita de vuelta en Ushu, no permitiré que nadie le impida ir por ningún motivo y mataré a cualquiera que lo intente. Declaró Yamamoto mientras le daba Hiruzen una mirada de desafíame bajo tu propio riesgo. Tú, no puedes. Es, traición. Protestó Omura antes de que su corazón casi se detuviera al ver los ojos de Yamamoto enfocados en él. Silencie su lengua. Esto no está en discusión, negociación o compromiso entre nosotros. Esto va a suceder o mataré a todos en esta sala sin Tsunade y dejaré que sus hijos gobiernen sus clanes y posiciones aquí en su lugar. Esperemos que hará un mejor trabajo que el resto de ustedes, idiotas. Exclamó Yamamoto con muchos ahora temiendo la ira de este hombre viejo pero aún aterrador ante la presión que sentían que los dejaba. El único en la habitación que fue el menos afectado fue Tsunade, pero eso fue porque Yamamoto no lo estaba enfocando en ella. Eso no será necesario, Yamamoto-sama. Usina es más que bienvenido en la casa del clan Senju, jadeó Hiruzen mientras Yamamoto asintió levemente. Bien. Ahora, si no hay nada más, voy a ver a mis parientes, respondió Yamamoto antes de salir de la habitación y Tsunade se levantó para seguirlo. Tal poder. Nunca había sentido algo así. De hecho, es tan fuerte, si no más fuerte, que los viejos cuentos que me contó mi padre, comentó Yuga Ibachi, quien fue el padre de Yuga Yashi y Yuga Isashi de clan Yuga. De hecho. Es muy imprudente enojar a un hombre tan capaz de tal fuerza, agregó Aburamechina, quien fue el padre de Aburamechibi, y sería el abuelo de Aburamechino en el futuro. Ese no es un hombre. Es un monstruo. Exclamó un concejal civil con una mirada histérica en sus ojos. Un monstruo que hemos provocado claramente hasta el punto de que está dispuesto a matarnos si no aceptamos sus demandas. Demandas que lógicamente no son irrazonables, dijo Shina con calma a pesar de todo. El clan Uzumaki siempre ha sido uno para ser alarde de su fuerza cuando no se sale con la suya. Deberían ser eliminados de este mundo. Todos hubiéramos estado mejor sin ellos. Declaró el jefe del clan Uchiha, que era el padre de Uchiha Fugaku. Si tan solo supieras, pensó Hiruzen ya que ese plan se había perdido por el momento. De todos modos, tendremos que tener cuidado con Yamamoto-sama. Lo último que debemos hacer es provocarlo para que haga algo violento, ofreció el jefe del clan Nara, que era el padre de Nara Shikaku. Lo último que él o cualquier otra persona quería hacer era ver a Konoha en una situación problemática o el camino enojado de Yamamoto o el clan Uzumaki en general. Con Yamamoto. No es de extrañar que Kusina estuviera cegada de amor por Konoha. Prácticamente no le dieron alternativa a ella. Pensó Yamamoto mientras le recordaba todos los eventos hasta ahora. No le da nada a Kusina, sino lo esencial para vivir en Konoha. Solo veía a Mito de vez en cuando ya era básicamente el único miembro del clan Uzumaki que quedaba después de que los de Ushu se dispersaron. Cuando Mito muriera, Kusina estaría sola, con la excepción de la propia Tsunade, pero Senju solo podía hacer mucho por ella, y Yamamoto sospechaba que Hiruzen tenía algo que ver. Reclamando alguna forma de favoritismo entre clanes que no podría mostrarse incluso si estuvieran relacionados de alguna manera. Al dejar a Kusina prácticamente sola en Konoha, Hiruzen se aseguraba de que todos sus amigos y camaradas fueran todos para la aldea. Conseguir que forme vínculos con personas leales a Konoha y que sea leal al único lugar que creía que era un buen lugar para vivir. Sin duda Hiruzen manipuló los eventos junto con Danzo, Omura y Koharu para hacer que la niña confiara en Konoha en un nivel subconsciente. Yamamoto se aseguraría de que eso no sucediera. Comenzando con una larga conversación privada con Uzumaki Mito sobre sus preocupaciones con respecto a Konoha después de asegurarse de que Kusina estuviera a salvo dentro de la casa del Clan Singhu.